¿Seguro no le avisaron que venía o qué? ¡Hola, madre! ¡Hola, madre! ¡Hola, madre! ¡Vámonos! Usted perdóneme, señor Díaz. ¡Ay, le dejé estacionar mi camionetita! Persecución. ¿Verdad? Perdóneme. Perdóneme. Todavía confrarte a God tan horde. ¿Verdad? ¿Te haces un buen trabajo. ¿Tienes trabajo para mí ahora? Ahora trabajo para dinero. ¿As dije, amigo, ¿Tienes trabajo para mí ahora? ¡Adiós, No! ¡Un judío me ha confedido! ¿É que piensa que no lo sabría menos dinero, pero lo haría 3% es lo más como lo haría 100%. Ok, ok, está bien Al parecer al señor Díaz Lo acaba de traicionar a alguien Y, pues Hay que encargarnos de eso Usted disculpe, señor Díaz Pero si me voy a tratar así, pues mínimo Deme la prestación del coche, ¿no cree? ¡Vámonos! Vamos a ver si está el Judas ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Achisachi, yo había explotado este difícil Ah, sí, sí, está, sí, está explotado Vamos Este coche Lo diré una vez, dos, tres Mil veces Y no me hartaré Y la quitamos Porque si no Video Desmonifestabilizado Vamos Claro que es aquí Llegué Asómate por la ventana Se escapó por la azotea Síguela sin matarla ¡Ah, perro! Lo bueno es que ya tenemos Lo de correr sin cansarnos Eso es un super parote ¡Cara, cara, 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 cara! Que así no se explota Vamos, vamos, rápido Consigue un vehículo y persiguelo Y casualmente me ponen Una moto bien piter Que diga, este Una moto no tan rápida ¡Ay, no, manches! Ya me reventó una llanta Me reventó la delantera O sea que no puedo girar bien Pero con lo que no conto Este carnal Es que Yo sé derrapar Mientras no me revienta La otra Todo bien ¿O ya me habría reventado las dos? No, no creo Espero que no ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Ahí está ¡Ah, no me puedo matar! Y él se me está bajando vida Ya casi se me acaba Mi chaleco antibalas Ya casi se me acaba El chaleco antibalas ¡Ah! Vamos, vamos ¡A la madre! ¡No gira, no gira, no gira, no gira, no gira! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Sí se puede, sí se puede, sí se puede! ¡Uh! ¡Ah, no gira! ¡Ya giró! Ya tienen la escapatoria Tienen que estar por aquí Por aquí tienen que estar su guarida ¡Ahí está su guarida! ¿Qué quieren? ¿Que me acerque? Pues me acerco Así sí querían que me acercara ¡Ahí está hasta allí! ¡essee ya está! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal!